¿Dónde hizo la Mili? No, pero yo ya lo hice en sensibilitario. Sí. Pues muy como... Como el Marqués o Toad. Pero yo lo hice en casa de mi tía Claudia. Bueno, bueno. Muy distinto. Otro escenario. Es que mi tía Claudia tenía un cuartel particular. Sí. Qué gente. Y cobraba 30 pesetas al mes. Sí. ¿Por qué? Aparte el uniforme, hombre, para sufragar los gastos. Ella era también... Era cava furriela. Sí. Tenías que pagar el uniforme, lo tenías que pagar aparte. Ya. La instrucción era gratuita, completamente gratuita. Sí. Pero cada media vuelta... Tenías que darle un real de vellón. Y me recuerda también a la Mili. Mi carácter tenía mi tía Claudia. Sí. Era un sargento. Como el sargento del Marqués. Sí, sí, sí. Bueno, hacíamos la instrucción para el pasillo. Que iba desde el recibidor hasta el cuarto de baño. Sí. Qué marcialidad, Luis. Sí. Como mi tía Claudia era pobre, ya te he dicho. No tenía dinero para comprar unos fusiles. Sí. Cuando decía sobre el hombro... Sí. Nos poníamos el paraguas. Sí. Paraguas de su difunto... Su difunto esposo, don Zacarías. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Juan Ducifo. Juan Ducifo. Parecíamos Azúcar Moreno. Sí. Igual que Azúcar Moreno. Y decía mi tía Claudia... ¡Hola! ¡Eres paracaidista! Decía. ¡Eres paracaidista! Porque no, tú. La que hacía hacer todo, todo. Tierra, mar y aire. Entonces, abría, me abría el paraguas y me tiraba por el hueco del ascensor. ¡Oh! ¡Qué grandes recuerdos yo de mi tía Claudia y de la Amelia! Una anécdota curiosa. No se me olvidará. Estaba yo de centinela, la garita. Ahí la tenía, a lo de la cocina. En Astorga, porque usted hizo lo mío en Astorga. Sí, en el cuarto de baño de Astorga. Fue una noche de crudo invierno, Luis. Cae a la nieve. En el teleno, parece que lo estoy viendo. Ahí, como no cae la nieve ahí en Astorga. Y yo ya, ya, los lobos. ¡Uh! ¿Los lobos? ¡Uh! Los lobos. Los lobos, parece que lo estoy viendo. Los lobos. Los lobos. ¡Uh! Con ese valor que a mí me ha carenido siempre. ¡Favorno! Sí. Me echa el paraguas a la cara. Así. ¡Digo, alto! ¿Quién vive? Sí. Estaba de guardia yo, estaba de guardia. Tú ya sabes que hay que dar el alto tres veces antes de disparar. Sí, señor. Así que sigo yendo el alto. ¡Uh! ¡Uh! Y cuando ya iba a disparar, yo estaba ya dispuesto a disparar, tenía un paraguas automático. Sí. Y dispara. Entonces, veo a mi tía Claudia, en la letrina. Sí. Y lo que tenía era un estremiento roso. Y por eso decía... ¡Uh! ¡Uh! Hasta que me di cuenta que si no la mato. ¡Uh! 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 ¡Uh!